Gordito para que apretes a jugar Minecraft, ahí nos jalan a Squid Games, Dior & Plays y Rubios. Se viene, Tarmaland, Twitch Perú. Que solo de Twitch no juegas, pues, eh... ¿No me va a invitar el Zain? Yo no voy a decir que me invite, le voy a hablar, mano. Es más, le voy a hablar ahorita, mano. Es más, le voy a hablar ahorita, el Zain. Es más, le voy a hablar ahorita. Ahorita, pensé. Yo le voy a hablar ahorita, viejo. Es más, le voy a hablar ahorita. Hola, Zain. Hola, Zain. Quisiera saber si, por favor, me podrías invitar a tu serie de Minecraft. Si es que la llegas a hacer. Si se puede, me avisas, por favor. Para aprender a jugar Minecraft, a la firme. Quiero jugar Minecraft, ya le dije que me invite, hermano, para aprender a jugar. Es falso, es falso. Ah, le impidió, mierda. ¿Es falso? No se han estudiado, pero son imbéciles. ¿Es falso? Esa idiota, madre. ¿Qué chucha tienen? A su madre, huevón. ¿Qué chucha tienen? ¿Qué chucha tienen? Arrugaste, pero se me están diciendo que es falso. ¿Por qué no me escribieron, huevón? ¿No lo viste, amigos? Yo pensé que era real. Sí, es real si le escribo, huevón. ¿Qué es real? Uy, ustedes son es... ¿Qué tienen, ah? ¿Qué tienen, ah? ¿Pueden hablar, claro? A ver. ¡Uy! Octubre 4. Se viene. Uy, es más real que tu culo. Ahí voy. Ahí voy de nuevo. Hola, Zane. Mi público... No. Mi público no. Quisiera saber si hay la posibilidad de jugar en tu serie de Minecraft. Mi gente quiere verme jugar eso y estoy aprendiendo. Si existe la posibilidad, me lo haces saber. ¿Me haces saber? No. Me avisas. Porfa. Listo. Ya le dije, hermano. ¿Para jugar, hermano? Ustedes son mentirosos. Me dicen sí y luego me dicen no. Diga la verdad.